A nivel local, deambulaba sola la niña que fue hallada sola en calle Jaime Gil al 400, a metros de la esquina de calle La Madrid, en la madrugada de ayer, irá con una familia de acogimiento y también lo hará una hermana. Lo confirmó Estela Larrarte, la delegada de la CENAF, en el sur provincial, quien señaló que se trata de una medida excepcional. A nivel provincial, renuncia. El jefe del bloque peronista en el Senado, Carlos Caserio, formalizó su renuncia indeclinable como presidente del Partido Justicialista de Córdoba, luego de las diferencias con el gobernador Juan Schiaretti, en cuanto a la estrategia electoral de no apoyar la fórmula presidencial de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, es decir, del Frente de Todos. A nivel nacional, sigue en baja. La producción de vehículos cayó un 17,7% durante octubre, cuando alcanzó las 31.834 unidades, lo que significó un 15% más respecto de septiembre, según informó en la Asociación de Fábricas de Automotores.